¿Tienes un teléfono Xiaomi? ¿Puedes instalar Android 10 en estos modelos? La semana pasada, vimos como Google lanzaba la versión final de Android 10 para los Google Pixel. En cuestión de horas, fueron varias las marcas que lanzaron su actualización para algunos teléfonos. Es el caso del Redmi K20 Pro, el primero en hacerlo junto al Essential PH-1. Posteriormente, Oneplus lanzó las betas públicas de Android 10 para los Oneplus 7, nosotros os enseñamos a instalarlas. Ahora hay más teléfonos que cuentan con esta versión, como los Huawei P30 que tengan instalada la beta de EMUI 10 junto con Android 10. En cuanto se lanzan nuevas actualizaciones, los teléfonos de gama media o que ya llevan un tiempo en el mercado, acaban por recibir esta nueva versión meses más tarde. Al menos de forma oficial. Por suerte, la comunidad de desarrollo en Android es fantástica para algunas marcas y ya son varios los teléfonos de Xiaomi que pueden instalar Android 10 de forma no oficial gracias a las Custom ROM. El Xiaomi Mi 6, Mi 8, Redmi Note 5 y Poco F1 ya tienen Android 10. Es increíble que la comunidad de desarrolladores se adelanten a una marca en cuanto al lanzamiento de esta nueva versión. Entendemos que una marca no puede permitirse lanzar versiones con poca estabilidad, pues todas las versiones de Android 10 que encontramos para los 4 nuevos teléfonos de Xiaomi compatibles, están en fase de pruebas y es probable que experimenten diversos fallos que incluso hagan que sea inusable. En algunos casos, serán fallos menores, pero en otros, puede que lo que no funcione sea el lector de huellas, el Bluetooth o que tenga problemas de temperatura. En todo caso, os dejamos los enlaces de descarga para cada una de las versiones de Android 10 del Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 6, el Xiaomi Redmi Note 5 y para el Poco F1. Cada una de estas Custom ROMs están ofrecidas por equipos de desarrollo diferentes, por lo que su avance tampoco será simultáneo. Tienes que saber que para la instalación de una Custom ROM en un teléfono Xiaomi, debes desbloquear el bootloader, así como instalar un recovery modificado para poder instalar esta versión de software personalizada. Todo este proceso rompe la garantía de nuestro teléfono, por lo que hacedlo bajo vuestra propia responsabilidad, pero puede ser una buena oportunidad para probar Android 10 en vuestro teléfono Xiaomi. Estamos seguros que dentro de poco serán más los teléfonos que soporten esta versión de forma no oficial, pero para no haber pasado ni una semana desde el lanzamiento global, nos parece que el trabajo de los desarrolladores es magnífico. Por cierto, todas las versiones están basadas en AOSP, es decir, que no cuentan con MIUI como capa de personalización.